Oíd, riojanos, el grito del chacho resonando en el llano infernal encendiendo en la sangre del chango los volcanes de la libertad Ved jirones de ponchos y lanzas, el duro entrevero bajo el quebrachal y la voz de Quiroga, un trueno acallada por ser federal de la libertad Gracias por ver el video 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 Tiempo empleado 3 minutos 28 segundos Para Facundo Vidable de la provincia de La Rioja